En Voz es Niños conoceremos lo que este verano el Museo de Ciencia de Morelos ofrece a niños y adolescentes en el primer encuentro infantil y juvenil de ciencia y tecnología, que contempla talleres, demostraciones, experimentos y el uso de aplicaciones tecnológicas con un esquema lúdico y divertido. Voz es Lunes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.